Casi nos agarran en el... Sí, en el... Oiga, bueno, independientemente de lo que dijo el observador, nos acompaña hoy Alejandro Aguilar Monroy, quien es director de una casa que ayuda a recuperar muchachos, muchachas, adultos, jóvenes, niños de las adicciones. Alejandro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Alma, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos conversando durante la pieza que acabo usted de ver sobre la experiencia de vida. Alejandro decidió comenzar con esta iniciativa en 2005. En el 2005 comenzamos. ¿Nos puedes explicar por qué comenzaste con esta tarea? Bueno, básicamente yo tuve problemas, problemas de adicción, y en base a ese yo me di a la tarea, pues de primero tomar un tratamiento y posteriormente empezar a estudiar esta parte de las adicciones. ¿Qué tipo de adicción? Ahorita en la institución manejamos la parte de consumo de marihuana, heroína, cocaína, y hoy en día la problemática que se está desatando es la situación del cristal, el alto consumo de cristal y que está llegando a las personas más vulnerables que son los jóvenes, adolescentes. Oye, Alejandro, cuando tú tienes una... cuando eres un alcohólico social, ¿no? Hay gente que dice, pero yo no soy alcohólico. Pues, obviamente los que fuman se les llama fumadores, los que tomamos, pues obviamente... Los que beben son bebedores, punto. Sí, ¿no? Y suena fea la palabra alcohólico social, pero pues es algo que hay que llamarle como tal. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a beber o a tomar alcohol, ¿puede ser la puerta para otras sustancias? O depende del individuo, es un patrón de conducta que se repite, empiezan por alcohol, terminan con cristal. Cuéntanos un poco de tu experiencia a lo largo de muchos casos que has vivido. De la situación. Sí, mira, Alma, hoy en día ha evolucionado bastante el tema de las adicciones. Anteriormente únicamente se consumía alcohol. Hoy en día el joven quiere emociones más intensas. Es por ello que ahorita, pues a través de buscar más emociones, pues empiezan en la parte experimental del consumo de alguna sustancia. En este caso empiezan con marihuana o cocaína, que es lo más frecuente. ¿Sí? Y más barato. Y más barato. Sí. Y hoy en día volvemos a recabar esta parte del cristal. El cristal está produciendo una euforia, una situación sumamente intensa dentro del escenario interno del paciente, que eso es lo que le produce adicción. Me gustaría que nos dieras una opinión un poco para conocer el contexto. Los jóvenes, los muchachos, producto de su edad, de la energía que traen y demás, buscan emociones fuertes. Esa es una variable importante. ¿Qué tanto influye en este patrón de conducta la música que estamos escuchando? Sin satanizar. La música que estamos escuchando, esta especie de apología del delito con las series de los narcos, que siempre nos ponen guapos, altos, hornidos, con las mujeres más bellas, las armas más potentes, los autos más lujosos. ¿Es un estimulante? Sí, influye bastante. Desafortunadamente, a través de las carencias del mismo paciente o el usuario, que nosotros le llamamos, pues en su escenario interno viene el fantaseo, y él siempre va a querer ser como un personaje de estos, él siempre va a querer ser un chape, sí, definitivamente, sí. ¿Qué peligroso? Y más aparte, si tiene la parte de la intuición o el carácter del liderazgo, pues empieza ahí a hacer, y desde ahí empieza la delincuencia organizada, porque desde la escuela es el que lleva la sustancia, cinco o seis compañeritos de él, pues empiezan así como a idolatrarlo, porque él es el que puede, es el que lleva, es el que... a lo mejor con dosis pequeñas, pero es el que comienza a distribuir dentro de la escuela. Y tiene cierto respeto. Sí, y empieza la parte de la autoestima, la parte de moverse en ese círculo, y comienza cada vez más adicción, y empieza, lo triste de esto es que empieza a repartirles a los demás chicos. ¿En qué momento empieza a ser más frecuente el uso de una sustancia química como el cristal? ¿No tiene su ubicado más o menos? ¿Qué fenómeno incluye? Sí, la parte de la situación en el consumo de jóvenes comienza en segundo y secundaria. En la edad de entre 15 y 16, en ese momento en que el adolescente tiene problemas físicos, emocionales, sociales, su estructura de la familia pues está un poquito ahí revuelta, él es cuando empieza a vivir emociones y se empieza a enganchar básicamente en el área primero experimental, después de consumo y termina en adicción. ¿Pero directamente al cristal? No, comienzan con marihuana o con alcohol, el viernes social, el ritual del viernes, ellos ya están esperando el viernes para el consumo y posteriormente ya viene esta parte, pues de, es la tardeada o es la parte de salir del colegio un rato, pero el consumidor siempre va a querer más, entonces pues prácticamente es la tarde, la noche, y muchas de las veces el sábado. Alejandro, varias preguntas que vienen a mi mente, pero la más importante, como papás, ¿cómo nos podemos dar cuenta que nuestro hijo está consumiendo cristal o alguna otra sustancia? O alguna otra sustancia. Bueno, es básicamente poner atención, hoy en día los jóvenes están así, te lo voy a decir así literal, están abandonados, ¿sí? Hoy en día los padres no saben cómo van al colegio, cómo se llaman sus maestros, esta parte de quiénes son sus amigos, en dónde el adolescente o el joven hoy en día pide permiso y no saben ni siquiera, él indica un lugar, el papá no se da cuenta, ¿no? Más aparte también la serie de conductas que casi ya no ven al joven. El padre sale temprano a trabajar y el adolescente llega ya muy tarde, no ven la situación ni las condiciones en que llega, ¿sí? No ven la situación que está vivenciando, la dinámica familiar está muy destructurada. Tú en tu testimonio nos comentabas al inicio que tú tuviste un problema de adicción y de ahí inicia este proceso de salvar a más personas, ¿no? De ayudar a más personas. En tu testimonio y en tu experiencia, ¿qué fue lo peor que te pasó durante este proceso de adicción? Pues hubo varias situaciones, la situación de perder mi empleo, ¿sí? De perder familia, mi pareja, ¿sí? O sea, ya condiciones sumamente, pues, tristes, ¿no? Lo que nosotros le llamamos un fondo de sufrimiento, de perder prácticamente todo. ¿Esto ocurrió cuando, Alejandro? Hace 19 años, yo fui internada en el 2000, entonces en este diciembre hacemos ya 19 años en seguridad. ¿Cuánto tiempo te llevó el proceso de resiliencia, o sea, de reinventarte? Pues básicamente desde mi internamiento como dos años, de empezar a estructurar nuevamente, a través de continuar la serie de terapias, de acompañamiento grupal, esta situación de que me acompañaba en aquel entonces mi padrino, ¿sí? Mi padrino un doble A, y que pues de alguna manera hasta el día de hoy me ha funcionado. ¿Tu adicción fue alcohólica? Fue alcohólica y fue cocaína. ¿Fue cocaína? Fue cocaína. En ese entonces, quizás porque uno no está tan cercano a este tipo de cosas, pero supongo que en el 2000 el uso de la cocaína no era frecuente, era más, digamos, un tema de estatus. Sí. ¿No? Eso sí. Desafortunadamente esto fue en la universidad, o sea, en la universidad, prácticamente quiero apostarle que todas las universidades, pues hay cierto grupo de personas que desde entonces ya se dedicaban a la distribución y venta de esta sustancia. ¿Qué le dirías a alguien que nos está viendo o que conoce de alguien que no puede salir y que tal vez ahora la está pasando bien? Porque hay como todo un clima. Claro. Cuando la estás paseando bien, cuando tienes la edad, cuando tienes los amigos, ¿no? Cuando tienes la juventud, ¿qué le dirías a esa persona que tal vez te esté viendo, ¿no? Que te esté escuchando y que sabemos su final, porque no necesitamos una bola de cristal, pero sabemos cómo va a terminar. Pues básicamente que se informen, que se informen en una institución como para poder hacer el abordaje esta persona, el 80% de los personas que tienen problemas con adicción no quieren ser ayudados por la misma situación. ¿Qué porcentaje, perdón? Más o menos el 80% no quiere ser ayudado, niega la problemática. Es como de, a mí no me va a pasar, yo sé hasta cuándo, ¿no? Efectivamente, o sea, yo estoy bien, no tengo problemas, aún trabajo, aún tengo mi pareja, mi círculo social es agradable. O te comparas, ¿no? Sí. Este, no, yo estoy bien, porque pulanito, ese sí se mete varias dosis, yo nada más dos, él alcanza cinco, ¿no? Sí, y aquí es cuando nosotros mencionamos que el adicto no es adicto por la calidad ni cantidad de sustancia que él utiliza, sino por su forma de ser, de pensar y de actuar al momento que hace contacto con esta sustancia. ¿Qué es esto? Que yo en el momento de consumir una sustancia, pues ya no soy el mismo, yo empiezo ya con situaciones emocionales, pues tristes, porque yo empiezo a consumir, empiezo a llorar, o me empiezo a tornar agresivo, ¿sí? O me empiezo a tornar con mucha euforia y agarro el carro y empiezo a acelerarle, y en todo momento de consumo yo estoy en riesgo, en todo momento, ¿sí? Ya sea en un lugar, en un antro, ya sea en casa, en el cual muchos jóvenes ahorita es lo que están haciendo, se encierran en su casa y a través de cualquier sustancia, pues empieza esta parte de delirar, de entrar, alucinaciones, y se puede poner en riesgo. Alejandro, ¿no hay genial feliz? En sustancias y en adicciones, no. Siempre los finales son sumamente muy tristes, muy, muy tristes. En tu clínica, ¿qué población has llegado a tener? ¿Cuántas personas están en proceso de rehabilitación? Básicamente, la clínica es, el cupo es para 20 personas y trabajamos sumamente con muy pocas, estamos hablando de 8 o 10 personas. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que te ha tocado ver? En la parte de las personas que ya no, el daño se ha hecho irreversible. ¿Qué es esto? Que ya a través del consumo de las sustancias, ya no tuvo una situación, se puede decir, normal, ¿sí? Sí, ya tuvo el brote psicótico y a través de estos... ¿Qué es el brote psicótico? Un brote psicótico es una persona que a través del consumo empieza con alucinaciones, empieza con delirios y que en este caso lo que les comparto, que ya no bajan de esta situación. Ya se quedan así y pues... ¿Es lo que comúnmente conocemos como que se le va al avión? Que se le va al avión y que ya no mantiene un discurso coherente. ¿Puedo atentar hasta contra su vida? Claro, claro. Sí, es esta situación de que una condición sumamente muy depresiva puede vivenciar una situación pues de lastimarse el mismo, de ahorcarse, que es lo más común en ellos, ¿sí? O si tienen algún arma en casa, pues suicidarse, ¿no? Que los lleva a esta situación porque ya la condición del consumo ya es bastante. Alejandro, tú que eres un testimonio vivo de que hay procesos de recuperación exitosos, ¿cómo vives los casos en los que ya no hay nada que hacer con un paciente? ¿Hay frustración? ¿Hay dolor? ¿Hay tristeza? ¿Qué hay? Sí, hay mucha frustración porque desafortunadamente pues hay mucho paciente que tiene todo para salir adelante, todo, tiene familia, tiene talento, son sumamente muy talentosos, muy sociables, desafortunadamente a veces se aferran a esta adicción a modo de que no quieren ser ayudados. Siempre es como, no sé, no puedo nombrar lo que voy a decir, pero las personas que he conocido, que no encuentro la palabra, pero las personas que he conocido que ya no están, que lo viví a lo largo de la universidad o a lo largo de mi vida, de juventud, eran las personas más talentosas, mejores deportistas, incluso en aspecto guapas o guapos, los que por una adicción... O sea, tenían todo para ser exitosos. Sí, hoy ya no están. Y entonces yo volteaba y decía, pero, o sea, ¿qué? ¿Por qué no se ven al espejo? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Eso es el punto en donde dices, si tienes todo, ¿no? ¿Por qué no te la crees? Claro, están muy devaluados. Cuando llegan a la clínica, se encuentran sumamente muy devaluados en su autoestima, en situaciones emocionales que vivenciaron, traen una huella de abandono muy marcada. Entonces, ahí es cuando nosotros, como terapeutas, atendemos esa situación. Atendemos esa situación a través de proporcionarle habilidades y destrezas al usuario, al paciente, para que pueda hacerle frente, pues, a todas estas situaciones de la vida cotidiana. Alejandro, ¿en dónde está clínica? Nosotros estamos ubicados en la Junta Auxiliar de Santorum, en calle de los Tanques Número 10, en la colonia Lázaro Cárdenas. ¿Te fue dificultoso reunir a los terapeutas, los especialistas? ¿Tú te tuviste que hacer especialistas? Sí, sí, fíjense que sí fue difícil porque muchos están muy estigmatizados. La parte de adicciones y también el área psicológica, muchos de ellos no quieren trabajar en adicciones. Les da miedo la parte de que muchas de las veces también piensan y sienten que un adicto es de lo peor, ¿no? Que un adicto a lo mejor es... O muy vulnerable. O muy vulnerable en esa situación. Entonces, sí es difícil encontrar personal que, primero que le guste y después que tenga esta parte de sanación, de la parte humana de poder ayudar a un usuario, un usuario consumidor de alguna sustancia. ¿Qué interesante? Qué duro, qué duro. Oye, ¿tienes página de Facebook, teléfonos? Dinos, por favor. Sí, miren, la página de Facebook es Adicciones Valor a la Vida. Nuestra página web es www.adiccionesvaloralavida.com y nuestro teléfono de la institución es el 289-8804. Oye, fíjate Alejandro, déjame nada más hacer un comentario. En alguna ocasión, una agrupación de españoles que hacían mucho trabajo de rehabilitación con adictos en el Caribe, algunos años estuve viviendo allá, y contaban que en España había agrupación, grupos criminales que, cuando veían que estos procesos de rehabilitación comenzaba a mermar el mercado, su nicho de mercado, lo que hacían era llegar a las casas de rehabilitación y aventaban bolsas de droga dentro de los patios para atentar a los muchachos que se estaban rehabilitando. En este caso, los grupos que se dedican al narcomenudeo, que muchas veces ya no es narcomenudeo, ya venden cantidades muy grandes, ¿podría significar un riesgo para la tarea que estás haciendo ahí en tu clínica? Sí. Sobre todo por la zona en donde están. Sí, en todo momento, pues nosotros estamos en riesgo. La situación de que sí merma, sí les merma la parte. Finalmente les estás quitando clientes. Quitando clientes y otra que únicamente hoy en día, pues ya nada más es el consumo, ya es la parte también que le quitas un soldado. Sí, eso es una parte de que ahorita con nuestra dinámica social, pues ya el consumidor también es partícipe de algún movimiento que ellos estén realizando. Los utilizan como halcones. Como halcones o mismos distribuidores, ¿no? Entonces, a veces la lucha de la familia por sacarlo de las drogas ahora es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque ya no nada más están enfrentando a la situación del mismo paciente, sino de la situación delictiva con lo que ellos se juntan. Sí, porque se tiene esta teoría de que si entras ya no sales. Sí, efectivamente, y muchos de ellos es la parte de la lealtad, ¿sí? Ellos son muy leales. En ocasiones yo he vivido experiencias que ya no consumen, pero siguen dentro de este círculo social, de esta organización. Y qué difícil, Alejandro, qué difícil tu trabajo. ¿Estás dedicado tiempo completo a eso? Sí, estamos dedicados tiempo completo a la institución, a esta labor que de alguna manera es difícil, pero que de alguna manera nosotros estamos de pie y estamos en esta lucha día a día. Felicidades. Híjole, qué difícil. Alejandro Aguilar, muchísimas gracias por venir al programa. Felicidades por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que haya más casos de éxito de los que nos compartiste en este mundo. Claro que sí. Yo les agradezco la invitación y si nos vuelven a invitar, por aquí están. ¿Cualquier persona puede ir a la clínica? O sea, por ejemplo, yo que diga, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a la clínica a conocer a estas personas. Pero tu adicción a los tacos no te hace permitir para... A los chiles en hogar, puede ser. Pueda tratarse. Sí, se hace una cita, hacemos la entrevista, valoramos el caso, no todos los casos requieren de internamiento, contamos con varios programas. Hay una situación en la cual a veces la mamá entra, ve al adolescente y se espanta por el consumo, ¿no? Entonces nosotros también evaluamos la situación, ¿no? Porque hay veces hasta es complicado o es contraproducente internar a un adolescente que se entere de más sustancias, que se entere de otro tipo de dinámica de la vida social, ¿sí? Por eso nosotros tenemos programas en la cual, pues es la parte de ayudarlo de la mejor manera, no agarrar y únicamente internarlo, y es esta situación. Por eso nosotros hacemos una evaluación para ofertar el mejor programa que le pueda servir a cada uno de los usuarios. Nuestros tratamientos son personalizados. ¿No repites la página de Facebook? Sí, es Adicciones Valor a la Vida y nuestra página web es www.adiccionesvaloralavida.com Muy bien. Oye, Nan Medina dice, un abrazo licenciado Alejandro, también dice Gaby Ortiz, saludos Lik, también por acá dice el Giovannis. Muy buenos días y saludos. Te están viendo. Oye, dice Gianni Huesca, yo coincido que es demasiado dañino estar bombardeados en todas las televisoras, canales, internet, de las series de narcos. Son escuelas para todo el mundo, no tienen restricciones ni en violencia, lenguaje, eso es, sexo y las diferentes formas y sustancias que hay para drogarse. También creo que es la disfunción familiar y el fácil acceso a todo esto. Es muy lamentable y frustrante que nadie haga nada, solo sacar rostros de decapitados y todo, bueno, pues sí, pues sí, es eso, ¿no? Sí, y es la parte de la contribución, a veces ahora, de la parte de, únicamente antes era la parte del consumo y era hasta cierto punto muy selectivo y escondidas. Pero ya se masificó, ¿verdad? Ya, ya hoy en día, este, ahí traen un chiste dentro de la institución que ahora conseguir alguna sustancia es como conseguir pepitas, ya donde quiera venden, ¿no? Sí, es una situación, sí, es triste. El colmo sería que le mandáramos a nosotros. Y el consumo es hombres y mujeres por igual. Sí, el consumo ahorita en alcoholismo ha subido bastante, bastante, bastante ha subido, más que nada en las mujeres y adolescentes. Adolescentes se han desatado. Es una tristeza por donde se le veas. Alejandro, muchísimas gracias. Pues les agradezco la invitación. Ojalá no sea la primera ni la última. Claro que sí, aquí vamos a estar presentes. Seguro que sí.